Más Latinos Hola amigos de Más Latinos, yo soy la doctora Claudia Rodríguez Peña, odontóloga general Más Latinos Muy buenas tardes, primero que todo quiero agradecer a todas las personas que nos escribieron con sus comentarios sobre nuestro segmento anterior de enfermedad periodontal y su tratamiento con el láser dental Hoy los queremos complacer con un tema que nos han sugerido bastante, que es el tratamiento del blanqueamiento dental ¿Qué es el blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental es la alteración química del color natural del diente Básicamente existen dos técnicas específicas para hacer el blanqueamiento dental Los productos químicos que utilizamos para el blanqueamiento dental son a base de oxígeno En la oficina dental utilizamos principalmente carbamil peroxide en diferentes concentraciones Podemos hacer el tratamiento en dos formas diferentes Lo podemos hacer en una forma inmediata, o sea el tratamiento dental se va a realizar durante el mismo día O lo podemos hacer en casa donde el paciente va efectuando su tratamiento dental por un periodo de aproximadamente dos semanas Es muy importante que consulte con su odontólogo antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento de blanqueamiento dental No todos los métodos son recomendables y quizás el que usted escoja no es el adecuado para usted Mi sugerencia para ustedes Si están interesados en un tratamiento de blanqueamiento dental, por favor, documentense adecuadamente Consulte a un profesional de la salud, quien le recomendará la técnica de tratamiento dental más adecuada a sus necesidades Gracias por acompañarnos en el segmento de salud oral con la doctora Claudia Rodríguez Peña Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, escríbanos al correo de MásLatinos Estaremos encantados de contestar sus preguntas MásLatinos